Aunque actualmente los nuevos modelos de automóviles cuentan con sistemas de seguridad muy sofisticados, los ladrones han aprendido nuevas técnicas, mismas que ahora se apoyan en la tecnología para burlar los incontables sensores y poder robar el auto en segundos. Gracias a un video grabado en Reino Unido, se ha dado a conocer una nueva técnica usada por los amantes de lo ajeno. Todo el robo toma cuestión de unos cuantos segundos, primero se acercan dos sujetos al coche estacionado y revisan que no haya nadie cerca, de pronto uno de ellos saca de su bolsillo lo que parece ser un Nintendo Game Boy, una consola de videojuegos portátil de hace algunos años y como por arte de magia el coche se desbloquea por completo. Una vez adentro, a los ladrones les toma unos instantes burlar el esquema de seguridad gracias a este dispositivo que engaña al coche para hacerle pensar que la llave codificada se encuentra dentro de la unidad, finalmente arrancan y roban la camioneta estacionada en la entrada de su propietario sin que nadie se dé cuenta. Afortunadamente, los ladrones ya fueron detenidos por elementos de seguridad quienes encontraron entre sus pertenencias el dispositivo que genera, en cuestión de instantes, un amplio número de combinaciones que originalmente son asignadas a las llaves inteligentes de los coches, los delincuentes incluso se pueden parar en la entrada del domicilio para ver si su dispositivo puede clonar la señal de la llave original. De acuerdo con los oficiales, el dispositivo fue comprado en internet por los ladrones y les costó 27 mil dólares, algo así como poco más de medio millón de pesos al tipo de cambio actual. ¡Gracias!